Efectivamente, nosotros como Gobernación hemos recibido las denuncias y hemos hecho el acta y a la vez hemos sugerido a la empresa Hidrandina para que estudie cada caso, en este caso la sobrefacturación de los recibos de luz, que muchas veces excede lo que pagaban 50 soles, está pagado 400 soles. Y parece que Hidrandina así lo ha entendido, porque también el documento se ha hecho llegar a gerencia. Ahora, a los usuarios que Hidrandina le sigue cobrando esta cantidad y no ha hecho la investigación respectiva, la Gobernación se encuentra y ha recibido las denuncias para cursar la denuncia respectiva a Ocinder, que es el órgano que controla a estas entidades. Van a estudiar ellos a qué se debe, porque dicen, bueno, van a ver, van a investigar a qué se debe la sobrefacturación de las lecturas de sus medidores. Entonces... Hemos visto gran multitud de paisaneros reclamando por este problema y no solo paisaneros, sino gente de todo el valle. También gente de Casagrande, gente de Chocope ha venido y ha reclamado. Y de esa forma nosotros hemos cursado también a gerencia de Hidrandina y Trujillo la respectiva preocupación de la población. Por eso, nuevamente repito, si los pobladores que se encuentren también sometidos a este cobro indebido, vengan a la Gobernación para hacer la denuncia respectiva a donde Ocinder Min, que es el ente fiscalizador de estas empresas energéticas. Gobernador, ustedes tienen una función muy importante como la de fiscalizar los programas sociales, los programas del Estado. ¿Cómo va desarrollándose esa norma? Bueno, en la cuestión de Pensión 65 ya se volvió a la normalidad porque ha habido pequeños ajustes. Juntos también se están haciendo investigaciones al respecto para que sean las personas más necesitadas las que reciban este apoyo social, que para ellos han sido creadas. En el caso de Cali Warma, que es el desayuno de los escolares, también se están haciendo visitas inesperadas para que cumplan las empresas encargadas de proveer a estos centros educativos, cumplan con la dieta de los niños que les imponen. ¿Gente que de repente ha estado indebidamente recibiendo el beneficio? Bueno, así es, efectivamente. Ha habido una, se puede decir, una mala inscripción de ciertas personas, pero se los ha detectado y ya el programa los ha retirado del beneficio que han estado recibiendo.